¡Hola! 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 Chicos marados al borde del barandal Grandes haciendo pila para empujar Y la espera se van a que va a estallar La talla de palabras es hora de actuar Todo puede cambiar Vamos a intentar Hay que poderse a pensar Mira, a pensar Desobediencia Desobediencia Vamos a intentar Oh, 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 oh Somos las manos callosas para trabajar Y ellos van a caballo para explotar Y pisar y pisar los sueños del trabajador Botas imperialistas del terror Todo puede cambiar Todo puede cambiar Vamos a intentar Vamos a intentar Oh, 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 oh Desobediencia Oh, 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 oh Desobediencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son barbaros callosas para trabajar Y ellos van a caballo para explotar Y se revisan los sueños del trabajador Botas imperialistas del terror Y dicen que ya están hartos de vernos sufrir Pero no hacen nada por vernos salir Pero con toda la gloria hasta caer Esperando que pare alguna vez Desobediencia 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 Oh, 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 oh Desobediencia Oh, 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 oh Desobediencia Desobediencia Oh, 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 oh Desobediencia Oh, 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 oh ¡Vamos!